Me dice, tú tenías esa libertad de amar así, dice, pero se te robó porque a los seis años yo también fui abusada sexualmente y ese amor que podía darlo libre, fiel, total y fecundo porque amaba abrazar a mis hermanos, amaba abrazar a mi familia, a todos los que estaban cerca de mí. Entonces me devolvió eso y me dijo, ahora quiero que conozcas tu vida y empezó a hacerme ver todos los momentos difíciles donde yo creía que él no estaba y me dijo y mi corazón latía cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Yo recuerdo que en una de las clases tú decías, cada latido de tu corazón es un te amo de Dios y cuando empezó a latir más más fuerte dije, ahí estabas Señor, ahí estabas conmigo y me decías cuánto me amabas. ¡Gracias!